Un día como hoy, pero de 1772, determina la reedificación y consagración del Templo de Nuestra Señora de las Nieves por el obispo Miguel Anselvo Álvarez de Abreu y Valdés. En 1867, el presidente Juárez restaura la República e instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 5 de agosto de 2009, el Cabildo Municipal autorizó el retiro y sustitución de 19 árboles del Paseo Juárez El Llano.